Buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro webinar de habitual de cada jueves. Hoy tenemos un tema muy importante que es el inglés profesional especializado como herramienta de crecimiento. Pues invitamos a todos los egresados de Misión TIC 2022 y a los admitidos de la ruta 2 que invitamos por primera vez a este webinar, a que nos comenten las preguntas que tengan a través del panel de preguntas y respuestas. Hoy nos acompaña Edna Pilar Gómez, ella es directora de experiencia de aprendizaje de SLANK. Pilar hace parte del equipo de SLANK que ofrece como una gama de cursos en inglés a nivel especializado y profesional. Esta es una aplicación que optimiza el aprendizaje en tiempo real y la idea es que cada persona detecte sus fortalezas y debilidades para desarrollar actividades y adaptarlas a su nivel de progreso. Pilar es licenciada en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en gestión de proyectos de la Universidad de AN y tiene una maestría en educación de la Universidad de Los Andes. Bienvenida Pilar, hoy queremos que nos cuentes pues tips para aprender inglés por sí solos, cómo se puede aprender a través de aplicaciones y todo esto aplicado al sector de tecnologías de la información, de la industria TI, del emprendimiento y especialmente el enfoque de la formación en lenguajes de programación que tienen los más de, ya te digo cuántos tenemos hoy conectados, hoy tenemos más de 3.000 personas que nos acompañan. Entonces desde diferentes regiones del país les recomendamos entonces que nos puedan dejar sus comentarios y preguntas para plantearlas a la invitada final. Bienvenida Pilar. Muchas gracias Carolina, buenas tardes a todos, pues súper contenta de ver esta audiencia tan grande y espero que también muy activa. Pues nada, les cuento un poquito y vamos iniciando y entrando en contexto. Como les decía Carolina, yo formo parte del equipo de SLANG. Dentro de la organización pues estoy a cargo de toda la parte académica y un fuerte, muy grande en la parte académica de SLANG es todo ese trabajo con nuestros usuarios y siendo SLANG una herramienta de aprendizaje autodirigido, trabajamos mucho con nuestros usuarios para ayudarles a fortalecer esos hábitos que culturalmente nosotros no tenemos tan fortalecidos del trabajo autónomo y de lograr ese autoaprendizaje del que tanto se habla hoy en día, ¿no? Entonces les cuento un poquito sobre la agenda como para que estemos súper ubicados en los temas. En primer lugar, vamos a hablar un poquito acerca del inglés profesional y especializado en el sector tech. ¿Por qué es importante? Porque es importante en general, en general, el inglés y ahí tengo por video algunos invitados de nuestro propio equipo de ingeniería de SLANG. Entonces van a ser ellos los que les van a contar cómo el inglés les ha ayudado a llegar a donde están hoy en día. Luego les voy a hablar un poco de estrategias y de tips para el aprendizaje autodirigido. Yo personalmente aprendí inglés como que casi hasta el nivel intermedio, intermedio avanzado, sola. Entonces creo que les puedo contar un poquito de las cosas que yo misma hacía y de lo que me he fijado yo ahora trabajando en este sector de tech que veo que muchos programadores hacen para aprender los lenguajes de programación que se parece mucho a lo que yo hacía para aprender inglés. Y en cuarto lugar, vamos a hablar un poquito tanto de cómo podemos utilizar inglés como para hacernos más atractivos en los procesos de selección, como por qué el inglés también es importante como un medio de capacitación, que digamos que son también dos de los enfoques a los que les damos muchísimo énfasis en SLANG y es en ayudarles a nuestros usuarios a fortalecer sus perfiles profesionales, pero también a que utilicen el inglés no solamente como ese gancho de soy bilingüe, puedo llegar a ser más atractivo para un mejor cargo, para un mejor salario, sino cómo a través del inglés profesional y especializado yo puedo seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, les comparto aquí los testimonios. Son tres de mis compañeros del equipo de SLANG que yo también les cuento un poquito como del ejercicio que yo hice en preparación para esta charla y fue como sentarme a pensar, como les decía un poquito, qué fue lo que yo hice para, en mi propia experiencia, en mi propio proceso para aprender inglés, siendo muy pequeña y de una manera muy instintiva. Lo segundo que hice fue preguntarle a mis compañeros, ¿ustedes cómo sienten que el inglés ha tenido un impacto? ¿Cómo les ha abierto puertas? ¿Por qué creen que es súper importante en este sector tech y sobre todo para los developers dominar no solamente la parte técnica, sino el inglés en general? Entonces, aquí están mis tres compañeros, Valery, Laura y Ricardo. Los dejo cinco minuticos con ellos y ya volvemos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valery Parra. Yo estoy ingeniería química e ingeniería de sistemas y el día de hoy les voy a contar cómo saber inglés, potencia en mi carrera como ingeniera de sistemas. Lo primero que les quiero decir es que todas las comunidades de absolutamente todas las tecnologías que ustedes vayan a usar, muy probablemente, con 100% de certeza, están en inglés. Cuando uno desarrolla para web mobile y todo este tipo de cosas, usan ciertas tecnologías y ciertos lenguajes y todo esto va a estar en inglés. La segunda cosa es sobre buenas prácticas. En las organizaciones se mantiene todo en inglés, nombres de variables, métodos, documentaciones, absolutamente todo en inglés. Entonces, es fundamental que ustedes sigan esas buenas prácticas y mantengan un código limpio y para esto no se usan variables en español ni nada de estas cosas. Todo el manejo de Github, que es un repositorio donde casi todos los programadores subimos nuestro código, es en inglés. Pull request, issues, reportar errores, cómo ayudar al código, va a ser en inglés, nunca va a ser en español. Y por último, si ustedes quieren continuar su vida académica, como hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, es indispensable ser en inglés. Hola, soy Laura Bello, soy ingeniera de sistemas y computación y actualmente trabajo como software ingenier en slang. Cuando estaba en la universidad, yo quería hacer práctica académica fuera del país. Al final, conseguí una en Praga, desarrollando aplicaciones móviles. Y cuando llegué allá, tuve que trabajar con un equipo, con gente de Alemania, de República Checa, de Bélgica, cada uno hablando con un idioma diferente. Y la única forma de comunicarnos, el punto medio, fue el inglés. No había otra forma de comunicarnos. Y había gente muy buena en el equipo. Y el hecho de saber inglés me permitió comunicarme con ellos, aprender de ellos, expresar mis ideas. Incluso en la práctica decidí qué era lo que quería hacer después de terminar la universidad. Y sin saber inglés, puede que ni siquiera haya conseguido la práctica y me habría perdido esa oportunidad gigantesca. Ahora, después de trabajar un tiempo, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en slang, una de las principales razones por las que empecé a trabajar acá fue el inglés. Poder compartir con gente que habla muy bien inglés o que incluso su lengua nativa es inglés me motivó muchísimo porque yo siempre he querido vivir en Estados Unidos, trabajar allá, estudiar. Y el hecho de volverme mejor hablando inglés era súper importante. Cuando comencé me di cuenta que me hacía falta expresarme mejor, pero a lo largo de estos meses me he dado cuenta de la mejoría, de que ahora puedo expresar mejor mis ideas, de que conecto más con el equipo. Hola, mi nombre es Ricardo Villamil. Trabajo como Senior Backend Engineer en Slime desde aproximadamente hace tres años y medio. Vivo en Boston, en Estados Unidos. Es una ciudad donde me mudé a terminar mi pregrado y donde me quería hacer la maestría en Ciencias de la Computación o Ingeniería de Sistemas, como es más conocido en Colombia. En esta carrera el inglés es vital. Toda la documentación, los lenguajes de programación, los artículos, las charlas se manejan en inglés. Es el idioma universal de esta industria. Y Estados Unidos, especialmente en Boston, por su alto nivel académico, son epicentros importantes de estas tecnologías que estudiamos y tecnologías que manejamos día a día como ingenieros de sistemas. Cuando llegué a Boston a estudiar la carrera, mi nivel era un poco bajo, no tenía mucha experiencia, pero a medida que fui tomando clases, fui aprendiendo por mi cuenta, fui entendiendo más, las puertas se me fueron abriendo. Fue duro al principio, pero una vez empecé a entender mejor el lenguaje técnico y especializado de la carrera, se me fue facilitando. Así pude empezar a hacer contactos con profesores, con los otros estudiantes. Empecé a aplicar a pasantías, empecé a manejar conversaciones y entrevistas técnicas. Y eventualmente estas entrevistas me llevaron a ofertas de trabajo exitosas, que de no haber sido por ese inglés técnico que ya manejaba, no habría sido posible. He pasado por startups y por empresas grandes que han sido muy exitosas acá en Boston. Y ahora me encuentro en Slank, que es una empresa multicultural, donde valoramos esta diversidad cultural y lingüística de nuestros empleados. Y si no fuera por eso, si no fuera por mi nivel de inglés técnico que manejo en la carrera, creo que no habría llegado a donde estoy hoy. Entonces, como ven, hay algunos puntos comunes que yo me tomé el atrevimiento de hacer el proceso, de sacarlos, que digamos tocan los tres compañeros, que de hecho hay otros bastante relevantes también, como me gusta mucho la parte en la que Ricardo nos dice como fue duro al principio, pero empecé y una vez empecé como que se fue dando todo, ¿cierto? Y ya cada vez era más fácil para mí. Eso pasa con absolutamente todas las competencias. Aprender inglés es una competencia, no es un conocimiento, no es... Tú no vas a la universidad a aprender inglés, ¿cierto? Aprender inglés tú lo puedes asemejar más y digamos que para entender, empezar a entender mejor cómo es el proceso de aprendizaje, que es una parte clave, con aprender a montar bicicleta, o sea, con aprender a nadar, con adquirir una competencia más allá que un conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es por lo general lo primero que a uno le duele antes de ir al gimnasio? Pues la pereza, ¿cierto? Y cómo arrancar, pero una vez uno arranca y se acostumbra a hacer ejercicio, ya después es durísimo vivir sin el ejercicio. Pasa lo mismo, ya cuando adquieres el hábito de estar aprendiendo una segunda lengua, quiere seguir y seguir y se vuelve un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Entonces, en conclusión, ¿por qué es tan importante aprender inglés para los programadores? Para los developers es importante porque la documentación en las compañías se maneja en inglés, sobre todo en ese inglés técnico, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la parte técnica. Es importante porque el inglés se vuelve un medio de capacitación, porque puede ser una exigencia para posgrados, porque puede ser el idioma, en el que casi todos los cursos gratuitos que se encuentran en la web hoy en día están. Puede ser una opción de intercambio, como nos da el ejemplo Laura. Puede también abrirnos la opción de movilidad, como también Ricardo nos daba el ejemplo. Es importante para ingresar a comunidades en donde podemos encontrar a esos mentores, a esas personas que nos compartan su conocimiento y que nos enseñen y que nos lleven un poquito más allá en nuestra carrera, ¿cierto? Toda la parte de repositorios también se maneja en inglés. Entonces, esa parte técnica es súper fuerte. Pero digamos que a las comunidades no ingreso yo solamente hablando la parte técnica. Tengo también necesidad de esa competencia comunicativa, que más adelante vamos a ver unos tips sobre cómo no solamente es aprender ese vocabulario técnico, sino también cómo yo tengo que en general desarrollar todas mis habilidades comunicativas. Está el tema también de trabajo remoto, de movilidad. El inglés obviamente nos abre las puertas a todos, eso sí, en general, para tener ese tipo de oportunidades. Y está el tema de diversidad. Hoy en día a los equipos de producto, que yo siendo miembro de uno, entiendo perfectamente por qué es tan importante incluir personas de distintas culturas, ¿cierto? Es porque si siempre queremos estar como con el usuario en nuestra mente, pues necesitamos personas que aporten desde distintos puntos de vista y desde distintos orígenes, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues lo tenemos que hacer en inglés. De hecho, está no solamente el tema de trabajo remoto, sino también el de outsourcing, que ahorita vamos a hablar un poquito y les voy a contar un poquito cómo funciona esa parte en Slack. En conclusión, ¿por qué en Slack les proponemos aprender un inglés profesional? Porque para nosotros el inglés profesional es la suma de ese inglés técnico, de esa terminología, más el desarrollo de su competencia comunicativa para ser muy capaces de comunicarse en la vida diaria. De pronto hay algunos contextos dentro de la programación donde solamente conocer los términos me funciona, solamente saber leerlo, escribirlo. Pero digamos que esa construcción de relaciones, que es lo que en últimas me lleva a mí a ese avance profesional, para eso sí necesito desarrollar mi competencia comunicativa. Otra cosa, y aquí aprovecho para botar la cuñita de una vez, es la manera en la que organizamos nosotros los videos, pues les muestra. En Slack tenemos varias iniciativas súper importantes y concentradas en la parte de diversidad. Entonces, como vieron, Valerie, nuestra primera compañera ahí que compartió su experiencia, es una practicante dentro de nuestro equipo. Luego estaba Laura, que es una, ella sí ya es ingeniera titulada. Como ven, para nosotros en Slack es súper importante mantener un balance de géneros en nuestros equipos, entonces, y también un balance de edades. Entonces, hay personas de todas las edades, de todos los géneros. Tenemos también incluso algunos miembros del equipo que están en África. Eso hace que la iglesia sea aún más importante para nosotros. Pero entonces la invitación es, en nuestros equipos de producto en Slack, nosotros lo que buscamos es ser también ese semillero, porque somos muy conscientes de que nuestra misión principal es la educación, y así mismo queremos construir un equipo que se vaya desarrollando conforme nuestra compañía se va desarrollando. Entonces, ahí vieron la muestra y la evidencia de cómo está construido también un poquito nuestro equipo, que creo que es lo que muchas compañías buscan hoy en día. Y como veía yo que Andrés Barreto indicaba en la sesión anterior, están viendo, están volteando mucho los ojos hacia la fuerza laboral colombiana. Y créanme que viendo yo, desde mi experiencia, digo, claro, tiene mucho sentido por esa entrega al trabajo por la que nos caracterizamos nosotros, pero también por cómo nosotros somos tan capaces de construir una comunidad, que es justamente lo que se busca en muchas compañías. Startups de etapa inicial, Startups de etapa final, compañías ya muy grandes con muchísimo músculo financiero para contratar, pero siempre se busca ese factor común de ser personas que puedan construir una comunidad. Eso ya es contándoles un poquito mi experiencia aparte. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra agenda, que tiene que ver con esos tips y esas estrategias para el aprendizaje autodirigido. Básicamente, ¿qué es aprendizaje autodirigido? Lo que muchas personas se refieren como autoaprendizaje hoy en día. Es un proceso en el que uno mismo toma la iniciativa para empezar a aprender algo. Entonces, independientemente de como ustedes lo decidan hacer, hoy en día hay muchísimas apps, hay muchísimas plataformas para aprender inglés y muchísimos otros idiomas, algunos hasta rarísimos y súper interesantes de aprender. También hay muchas soluciones presenciales, hay muchas soluciones virtuales con apoyo de docentes, que son también súper válidas y súper importantes. Sin embargo, la iniciativa para aprender una habilidad, como les decía, solamente puede venir de adentro, ¿cierto? Entonces, acuérdense cuando aprendimos a montar bicicleta, que de pronto al principio los papás nos empujaban un poquito, pero que fue en el momento en el que nosotros mismos tuvimos la decisión de aprender, porque veíamos a los amiguitos por lo que fuera, que lo logramos, ¿cierto? Así funciona este proceso también. Entonces, lo primero, mi iniciativa. Lo segundo, pues ver dónde estoy y qué necesito para aprender y hasta dónde quiero llegar. Hay muchas personas que dicen, yo quiero aprender inglés porque para turismo, con eso para mí es suficiente. Hay otras personas que dicen, bueno, a mí me interesa de pronto irme a trabajar de au pair. A mí me interesa irme de pronto unos añitos a trabajar en un restaurante de comidas rápidas en Estados Unidos. Es perfectamente valido, pero sí es importante saber para qué lo necesitamos. En nuestro caso, nosotros necesitamos inglés para nuestro contexto laboral y para nuestro desarrollo académico. Entonces, eso ya nos está diciendo que necesitamos alcanzar un muy buen nivel de inglés. Bueno, ¿qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan? ¿Y qué estrategias voy a utilizar? ¿Y cómo voy a ir evaluando ese proceso? Bueno, un poquito también, que no lo nombra la explicación anterior, pero es clave en este tema de aprendizaje autodirigido, es reflexionar mucho sobre el proceso porque esa reflexión nos va a permitir a nosotros identificar mucho sobre qué competencias tenemos, más allá de las que tienen que ver con el lenguaje, sino qué competencias traemos ya nosotros de nuestra lengua materna, de otras experiencias que hayamos tenido y que nos pueden aportar más a esa parte que nosotros le llamamos metacognitiva, que es básicamente cómo yo aprendo a aprender o cómo yo sé aprender y cómo mis prácticas y mis hábitos me permiten aprender mejor. Entonces, aquí yo quería hacer el símil que les decía entre cómo aprender, que yo sé que muchísimos de ustedes lo deben estar intentando o ya lo deben haber logrado, aprender código, que en últimas también es un lenguaje, es un tipo de lenguaje, y aprender una lengua extranjera, ¿cierto? Que es otro tipo de lenguaje. Y hay muchas cosas que yo he visto por mis amigos, compañeros de trabajo que hacen los developers muy bien. Por ejemplo, hay muchísimas comunidades en las que se apoyan y se enseñan y también practican, ¿no? Entonces, esas prácticas de peer programming, esos grupos de apoyo donde se comparten, donde uno les enseña a los otros, donde se corrigen, etcétera, son súper útiles. Entonces, ya les han servido a ustedes para otras cosas, pues hay que transferir eso a la parte del idioma. Esas habilidades que tienen para descifrar los lenguajes, ¿cierto? He visto que tienen muchísima facilidad para comprender, ¿no? Como para analizar las partes, los patrones, eso es lo de ustedes. Así se aprende el inglés, sobre todo la parte de gramática. Y ya cuando uno está en un nivel avanzado, también le sirve muchísimo para vocabulario. En eso consiste. Es fácil, ya lo han hecho. Lo pueden seguir haciendo y lo pueden transferir a esto del aprendizaje de lengua extranjera. Hay que seguir un proceso, ¿cierto? Como en todo proceso de aprendizaje. Entonces, como les decía, está el diagnóstico. ¿Qué quiero aprender? Pues quiero aprender inglés. ¿Qué inglés? ¿El inglés para ir a Disney World? ¿O quiero aprender un inglés que me permita avanzar en mi carrera y formarme como un mejor profesional? ¿Por qué lo quiero aprender y para qué? ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces, ahí yo trazo mi plan y mis metas. En cuanto a las metas, les recomiendo mucho que se tracen unas metas de corto y mediano plazo, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la de largo plazo. Esa la tenemos clarísima. Pero que he visto yo también en mi experiencia como docente, que las personas muchas veces quieren que todo suceda muy rápido. Entonces, cuando no llego a nivel C1 en los primeros seis meses, como que ya no lo logré. Entonces, seamos realistas. Como les decía, aprender un idioma. Así sea, nuestra lengua materna es un proceso de toda la vida. O díganme que este año no han aprendido ni una nueva palabra en español que no sabían ni que existía. Entonces, tracémonos unas metas. Entonces, tal vez mi primera meta ni siquiera sea aprender nada. Mi primera meta sea iniciar. Mi segunda meta tal vez deba ser adquirir los buenos hábitos. Entonces, ¿qué horario le voy a dedicar yo a mi aprendizaje de inglés? Si me inscribo en un curso, entonces, ese es mi horario. Voy a respetar mi tiempo. Si lo estoy haciendo por medio de una app, ¿a qué hora voy a utilizarla? ¿Cuáles son mis momentos de app? ¿Cierto? Y ya después, bueno, voy diciendo. Entonces, quiero estar en un nivel básico en tres meses. Perfecto. Esto es lo que quiero lograr en tres meses. Y tal vez en tres meses también me voy a arriesgar a empezar a aprender la parte técnica. Entonces, este primer mes voy a aprender 50 términos de mi parte técnica. Y así uno va avanzando y se puede mantener muy motivado porque la motivación en este proceso es clave. ¿Qué recursos y qué estrategias tengo? Entonces, yo les voy a dar un poquito de estrategias, pero la verdad es que como todo hoy en día lo pueden encontrar en Internet. Ustedes buscan, dicen como, yo tengo una memoria pésima. Es mi caso personal. ¿Qué estrategia puedo utilizar yo para recordar mejor el vocabulario? Las googlean y les juro que van a encontrar unas ideas buenísimas, incluso mucho mejores que las que les voy a compartir en un rato. Y en último lugar, hacer una evaluación. Que si estoy en un curso, listo. Sí, hay cursos que tienen unas evaluaciones, pues, súper formales. Hay otras que son más cualitativas, más formativas. Esa evaluación súper importante, súper válida porque hoy viene el experto, ¿cierto? Pero también mi evaluación personal. Como yo ya tracé unas metas, ¿cómo voy yo con mis metas? Si cumplí con lo de mis horarios. Si estoy cumpliendo con haber llegado a mi meta de básico. Si estoy haciendo todos mis esfuerzos para aprender mis 50 términos técnicos al mes. Entonces, otra cosa importante que también transfiero muchísimo de lo que he visto en programación y en el proceso de desarrollo de los programadores. Es no tener miedo a cometer errores, ¿cierto? Ustedes, yo creo que les pasa que, bueno, se equivocan, botan algo a producción y rompen la aplicación completamente. Les pasa a todos. Saben que van a pasar por ahí. Es lo mismo en inglés. Van a pasar por un momento en el que se van a atrever a hablar con un nativo. De pronto con los que ya están vinculados a alguna compañía, con esa persona que hablan por Slack. Cuando les toque su primer encuentro cara a cara. Y se van a poner nerviosos y van a decir una cantidad de cosas. Pero no hay que tener miedo porque precisamente de esas experiencias se aprende. Y algo que uno aprecia muchísimo cuando tiene ya ese contacto, también para que les ayude a perder el miedo. Es que las personas son muy pacientes. Entonces, uno tiene esa expectativa de que la persona se va a estresar. Porque no, las personas son muy pacientes y muy colaboradoras. Y de hecho, mi experiencia personal ha sido que, como estoy en una empresa que es tan multicultural. Y donde hay personas de orígenes tan distintos. Pues como que todos entendemos muy bien las limitaciones lingüísticas, las diferencias culturales. Entonces, eso nos ayuda bastante a bajar la ansiedad. Y a mí personalmente, ya viniendo a Slack con una experiencia docente de varios años. Me ha servido muchísimo para seguir mejorando mi nivel de inglés. Y por último, pues mantenerse motivado. Eso sí, se los voy a decir 50 veces. La motivación en este proceso es clave. Por eso hay que celebrarlo todo. ¿Qué pude pronunciar bien este sonido? Celebrenlo. Porque a nuestra edad ya no es tan fácil aprender a pronunciar sonidos nuevos. Entonces, es un gran logro. Ahora, ya vimos en qué se parecen los procesos de aprender a programar y de aprender inglés. Vamos a ver ahorita unas estrategias más puntuales sobre el aprendizaje del inglés. ¿Cierto? Hay una cosa de los, digamos, los enfoques más modernos para el aprendizaje de lenguas y de todo. En general, de cualquier disciplina. Y es, siempre tengo que partir de lo que yo ya sé y de lo que yo ya hago. Por eso estábamos viendo qué habilidades tengo. Y siéntense a hacer la reflexión. Yo sé que es un poquito gracioso porque culturalmente nuestros espacios académicos no promueven mucho esos momentos en los que yo me siento a identificar y a comprender cómo es que yo aprendo, cómo es que he aprendido. Entonces, es súper importante que lo hagan para que vean qué les ha costado en el pasado. De pronto son como yo y tienen muy mala memoria. Entonces, ya se preparan con sus estrategias para memorizar vocabulario y reglas gramaticales mejor. De pronto, eso también me ha pasado a mí. Y de pronto son tímidos y ya saben que la parte de speaking les va a costar. Entonces, empiecen a mirar cómo, cuál va a ser su plan A para evitar cómo quedarse ahí trancados y frustrarse y perder la motivación, que como les decía, es lo más importante. Entonces, estrategias puntuales. Como les indicaba anteriormente, en la gramática es súper importante la identificación de patrones. Y aquí también es, de pronto, para las personas que son más de mi edad, es un cambio de chip. En cuanto a cómo aprendimos en el colegio y cómo nos enseñaban inglés y a veces hasta en las clases de español, cómo era todo aprenderse unas formulitas, pero no mucho emplearlas, sino el sujeto verbo complemento y todo el tiempo así. Entonces, no invierta las palabras, etcétera. Más allá de eso, un aprendizaje más significativo puede ser identificar patrones. Les voy a dar el ejemplo de cómo lo hacemos nosotros con nuestros usuarios en Slang. En Slang nosotros les enseñamos a los usuarios dentro de las organizaciones que contratan nuestros servicios, analizar esos blogs de gramática que nosotros compartimos en nuestra aplicación. Entonces, les enseñamos cómo nosotros así organizamos la información, así ustedes tienen que analizarla. Entonces, vean cómo está ordenada la información, empiecen a identificar ciertos patrones en el orden de las palabras. Fíjense que nosotros siempre les decimos primero cómo se usan. Todo esto es súper importante y son cosas que podemos aplicar no solamente, como les decía, a una aplicación como Slang, sino también en general a cualquier recurso de gramática que encuentren en Internet. Hay muchísimas páginas también hoy en día que les ofrecen toda esa información de cualquier tema gramatical. Por supuesto, la ventaja de estar en un programa es que nos dan como toda esa estructura y ese orden en el que los debemos aprender, ¿no? La segunda es la personalización. Entonces, en esto sí, como cualquier otra habilidad, lo que no se practica se va perdiendo. Entonces, ya una vez yo he comprendido cierta estructura gramatical, la escritura de ejemplos. Ejemplos que se relacionen mucho con mi vida, que en eso también nosotros en Slang somos súper enfáticos y es que los ejemplos con los que nosotros queremos que nuestros usuarios practiquen son ejemplos que tienen que ver con su parte laboral. Porque es también una manera de vincular mejor lo que estoy aprendiendo a usos reales. Para vocabulario, memorización. Pues hay muchísimas maneras de ejercitar esa memorización. Una de ellas es, como les indico allí, tener un banco de vocabulario. Nosotros en nuestra aplicación lo llamamos la página de vocabulario, pero yo recuerdo también cuando yo empecé a enseñar que lo que hacían los estudiantes muchas veces lo que uno les recomendaba es que hicieran un cuadernito. Entonces, yo tengo ahí mi glosario, por ejemplo, para los términos técnicos es súper útil. Tengo mi glosario y cada vez que quiero utilizar el término, me acuerdo, pues es súper fácil ir a mi glosario y revisarlo. Esa ha sido precisamente mi experiencia trabajando en una compañía en la que tengo, no sé, muy seguramente el 70% de mis interacciones al día, 80% sean en inglés. Entonces, créanme que siendo docente y todo, se me olvidan muchas palabras. Pues, ¿yo qué hago? Tengo ya como mis palabritas que sé que se me van olvidando, las anoto o simplemente las busco rápido. Pero mi técnica y la que más me funciona para memorización es utilizar mucho los términos nuevos que voy aprendiendo. Así sea un poquito exagerado. Traten de utilizarlos tantas veces como pueden. ¿Cierto? Entonces, si es técnico, en el trabajo tratar de usarlo, usarlo. No permitan que sí es una buena práctica para comunicarse, pero no para memorizar vocabulario. No permitan empezar a reemplazar el término con otra cosa o explicarlo con las manos, con dibujitos. Entonces, no. Oblíguense. Estos son los cinco términos que yo voy a recordar esta semana y los voy a usar cada vez que pueda. Y así no se me van a olvidar. Una palabra que uno añade a su repertorio diario, no se le olvida. Y créanme que puede haber muchas palabras, sobre todo que uno aprendió en el colegio en español, que hoy en día ni se acuerda qué significan porque nunca las volví a utilizar. Ese es como el ejemplo paralelo. Para la parte de habla, la recomendación es, como siempre, la inmersión. Pero digamos que inmersión, no en todas las ocasiones, en todos los casos, tiene que ser esa inmersión de irse a vivir a un país de habla inglesa. Chévere si lo pueden hacer. Pero también podemos hablar de una inmersión parcial. Entonces, una práctica que yo he visto que gente súper disciplinada sigue para aprender inglés o cualquier otra competencia, cualquier otra habilidad, es conformar un grupo de personas que tienen el mismo interés. Para nosotros, yo sé, y sobre todo acá en Colombia, es un poco raro como, por ejemplo, no se usa mucho ese concepto del club de lectura, cierto, que en otras culturas es tan común. Acá eso sí es como un poquito raro, eso no es tan nuestro. Pero hay que adoptar ese tipo de prácticas porque son súper útiles. Entonces, he visto yo también que hay algunas organizaciones que promueven, por ejemplo, que sus programadores tengan otros espacios. Y de hecho, es algo que también hacemos mucho en Slime. Y es, bueno, ustedes tienen en una organización ciertos grupos enfocados en ciertas áreas. Entonces, vamos a promover unos espacios de conversación, clubes de conversación, en los que vamos a asemejar situaciones reales, situaciones del día a día de los colaboradores, para hacer esa práctica. Pero aún mejor, pues ustedes ya tienen acá, de hecho, dentro del programa de Mintic, tienen una cantidad de contactos ya adquiridos que tienen dos intereses principales comunes, que son seguirte desarrollando como programadores y aprender inglés, ¿cierto? Para, pues, abrirse a muchas mejores opciones laborales. Entonces, ¿por qué no construir una comunidad? Una comunidad en la que tal vez a veces queramos hablar de temas muy especializados, tal vez algunos queramos compartir nuestro avance en la parte de comunicación oral en inglés y también compartir nuestro conocimiento con los demás. Tal vez a veces queramos simplemente reunirnos a hablar de temas de nuestro interés. No importa de lo que sea, pero lo importante es empezar a generar esos espacios con amigos cercanos, con personas que ustedes se sientan cómodas o con este network que están construyendo aquí por medio del programa. Ya para la parte de lectura, recomendación grande es que sean los blogs, libros, los artículos de investigación que lean ustedes, cualquier cosa que tenga que ver con su área, leanla en inglés. Por dos razones. La primera es obvia, que es seguir con la práctica, más tiempo de práctica, más voy a aprender. Leer es súper importante para adquirir no solamente la parte lingüística y de forma, de los términos, sino también ese concepto, ¿cierto? Entonces ya mi cerebro, no sea la mesa, ya no solamente la va a tener conectada como la mesa, sino que también va a ser Table, ¿cierto? Y así, así se construye desde el concepto. No es de recordar que Table se escribe T-A-B-L-E. Se construye desde el concepto. Entonces, una excelente manera de hacerlo es leyendo sobre temas especializados. Tomar cursos en línea, tantos como puedan. Arriesguense. Ahí sí es más fácil porque nadie se va a dar cuenta si ustedes entendieron o no entendieron el video, la lectura. Entonces, y creo que es una manera súper chévere porque, de nuevo, están nutriendo ambos flancos, ¿cierto? Para la parte de escritura, otra cosa, perdón, que se me pasaba de la parte de lectura, también seamos muy conscientes y como dentro del aprendizaje autodirigido es súper importante ser muy conscientes y muy reflexivo en dónde voy yo en el proceso. Y elijamos textos de la extensión que podemos manejar, a los que les podemos dedicar el tiempo, pero pues que también manejen un nivel. Es el nivel que nosotros tenemos en el momento, ¿cierto? Entonces, de pronto para yo leer un libro de investigación, un artículo de investigación, necesito de tener un inglés más avanzado. Un blog, por lo general, está en un lenguaje mucho más coloquial. Tal vez sea más apropiado para empezar. Ahora sí pasó a escritura. Aquí hay unas prácticas muy chistosas. Esto casi se me sale a mí completamente la profesora y es, por ejemplo, escribir un diario de aprendizaje. ¿Por qué? De nuevo, estoy siendo reflexivo sobre mi proceso y estoy practicando el inglés que voy aprendiendo. Aprovechar cualquier oportunidad para chatear con cualquier compañero de trabajo, futuro compañero de trabajo, pienso yo que causa una muy buena impresión, o por lo menos es mi caso en los procesos de contratación en los que participo, causan una muy buena impresión si la persona es considerada al aplicar a un cargo en una empresa que ya sabe que el inglés es su lengua principal, así esté acá en Colombia, o que el inglés va a ser una parte muy importante de su trabajo, escribir los correos en inglés. Entonces, ya si el interlocutor se siente más como en español, es otro tema, pero ¿por qué no aprovechar para hacer esa introducción? Da una muy buena impresión del candidato. Y pues creo que la práctica viene con el trabajo también, toda la parte de documentación y repositorios, pues les va a ayudar muchísimo también a seguir como reciclando todo eso que van aprendiendo. Todas estas recomendaciones que yo les doy, la idea es ponerlas en un calendario, en ese calendario que se generó a partir del plan que hicimos inicialmente para nuestro proceso de aprendizaje e irlo actualizando. ¿Estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Esto es como un proyecto. Entonces, si estoy cumpliendo con mi meta, uy, no, me va a tocar correrla, pero también ahí como, esto me va a trazar todos mis demás procesos. Pero esa parte del vocabulario, del calendario, perdón, es súper importante. De hecho, nosotros en la última versión de la plataforma fue algo que quisimos incluir y está en la página principal. Ahí creo que es la segunda, tercer cosa que ven nuestros usuarios. Está el calendario que les marca. Aquí estudiaste, aquí no. La última semana no estudiaste. Puedes filtrarlo y ver tu último mes. Estuvo terrible. Entonces, es también como un poquito ese choque emocional que le causa a uno no cumplir con una promesa, con un compromiso que uno adquirió con uno mismo. Bueno, siguiendo también la agenda, porque saben, el tiempo es limitado. Les quiero contar un poquito, pues, creo que estas son cosas que ustedes ya saben. Como, por ejemplo, por qué es, por qué el inglés es importante, pues, para aplicar a trabajos de tech. Porque, por un lado, como les decía, y es algo que nosotros en Slack tenemos, alguna parte de nuestro equipo de ingeniería está contratado por outsourcing. Pero estoy segura, esas personas que tenemos por outsourcing, ellos, el inglés no es su lengua nativa. Entonces, estoy 100% segura que uno de los requisitos para conseguir ese trabajo, que siempre, pues, como todo tiene sus beneficios, tiene que ser hablar inglés, porque, pues, ellos tienen que tener un personal calificado para atender a cualquiera de sus clientes. El otro tema de trabajo o de trabajo remoto, pues, evidentemente, son compañías multinacionales de cualquier talla. Van a tener inglés, como les contaba también Laura en su, en su reflexión, que nos compartió en video. El punto medio era el inglés, el inglés más allá de ser un idioma de prestigio. Hoy en día se nos volvió un idioma necesario. Es casi que el idioma internacional mundial, ¿cierto? Y allí, creo que se me pasó a darles una recomendación en la parte de práctica de escucha. No se enfoquen en un solo acento. No se enfoquen, ay, que me parece muy lindo el inglés británico. Es muy lindo, pero si aprenden, si se acostumbran a escuchar, solo británico, ¿qué les va a pasar si tienen que interactuar con alguien que tenga un acento americano? ¿Qué les va a pasar? Peor la situación, si tienen que interactuar con una persona cuya lengua materna sea chino, mandarín, si es francés, ¿cierto? Que como también nos pasa a nosotros, pues, los hace, el acento de la lengua nativa, tiene ahí una pequeña transferencia y como que nos, nos cambia un poquito la manera en la que se nos escucha el inglés. Entonces, hay que acostumbrarse, como es una lengua internacional, hay que acostumbrarse a distintos acentos y escuchar personas de distintas lenguas nativas. Eso es importantísimo para las modalidades de trabajo de las que les estoy hablando. El tema de competencias blandas, digamos que el inglés uno también podría decir que como está tan relacionado con poder llevar a cabo una comunicación efectiva y que en eso sí tenemos que admitirle a los países angloparlantes que son mucho más directos y más concisos y digamos que uno en inglés también se va desarrollando esa habilidad de comunicarse mejor. Entonces, nosotros cuando llegan estas personas de muy alta calidad profesional, que calidad de empleados somos nosotros y se los digo porque es algo también de lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Decimos es que el inglés no es solamente que hable y aprenda más y ayúdeme a internacionalizar mi compañía, no es solamente eso. También se trata de que los empleados a través de esa experiencia de aprendizaje están mostrándonos todo su potencial. La capacidad de networking, obviamente que como les decía es importante, es importante que ustedes se vinculen a muchas comunidades, tantas como puedan, pues tanto aprendizaje como también indicaba Ricardo en su video para conocer personas de las que puedan aprender y pues que les ayuden a proyectarse. En las entrevistas de trabajo en inglés. Yo les recomendaría como en todos los demás aspectos y todas las demás competencias blandas que tienen que ver y que se observan en una entrevista. Es prepárense, practiquen. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, a una compañía como Slank, pues yo me prepararía en todos los términos que tienen que ver con lo que hace Slank, que es enseñar inglés técnico, inglés profesional, ¿cierto? Practicar, pero de una manera más espontánea. Entonces, de pronto si quieren hacer un role play con alguien cercano, un amigo que habla inglés, que les haga las preguntas, pero no practiquen demasiado, ¿cierto? Porque lo que uno quiere ver es la habilidad en realidad para comunicarse de las personas. Y por otro lado, digamos que esta sí es una invitación importante, no solamente para ustedes como candidatos, aplicar a ofertas laborales, sino para las compañías, y es que el inglés es súper importante por todo lo que ya dijimos, pero no se puede volver más importante que conocer la parte conceptual, ¿cierto? Por eso les decía, muy importante si podemos aprender muchos de los conceptos del área de tech, si los aprendemos de una vez en inglés. Yo tengo como 100, que creo que no tengo ni idea cómo se dice en español, los aprendí en inglés, pero tengo el concepto claro. Entonces, sí llego, que también lo he visto, sí llego a la entrevista con una muy buena pronunciación, con todo muy bien, hablando y expresándome como en esos buzzwords, o esos términos como que están de moda, pero en sí el concepto no lo conozco, pero que tampoco funciona, ¿cierto? Es encontrar ese balance entre sí tengo que aprender inglés para mejorar mi perfil, pero no puedo descuidar la parte conceptual, porque en sí es lo que se busca en las compañías, que las personas sepan de su área y que sepan hacer. Ya para finalizar y darle paso, uy, se me fue acá, darle paso a las preguntas, que creo que estamos a penitas de tiempo. La parte de medio de capacitación, pues, esta es de hecho una frase que los que conozcan Slank saben que lo utilizamos muchísimo, más del 80, yo diría que hoy en día más del 90 por ciento del conocimiento que encontramos en internet, que es conocimiento de punta, por eso el segundo bullet, conocimiento actualizado, es información exacta, no es información traducida, que igual en la traducción se pueden perder detalles, se puede perder lo que se quería expresar, porque dependemos mucho de que el traductor, pues, sea un buen traductor y que además conozca mucho del área, que no es tan fácil de encontrar, entonces, aprender el concepto, aprender sobre las innovaciones del origen, y el origen está en inglés, y como les decía, pues, aprender inglés nos abre paso a todas estas plataformas que ofrecen una gran cantidad de cursos en lengua extranjera y por, digamos que creados por las universidades más prestigiosas del planeta, por los mejores docentes y científicos en su campo, pero pues hay que saber inglés para poderlas entender, y aquí si les hablo muy directamente de Slang, nuestra oferta de cursos precisamente está pensada para que nuestros usuarios al tomar nuestros cursos, aprendan todos esos términos tan específicos que les van a permitir ir a tomar uno de estos cursos, y no tener como la doble pestaña abierta del diccionario, y del curso que estoy tomando, que va a entorpecer mucho el proceso de ustedes, se los digo porque también fue mi experiencia cuando yo llegué a Slang, pues conocía las generalidades de TEC, pero había muchísimos términos específicos que no conocía, y eso hizo que al principio antes de conocerlos, antes de crear mi glosario de términos personales, y esforzarme muchísimo por usarlos todos los días, yo creo que tenía cansados a mis compañeros yo utilizando ciertas palabras, pero era esa precisamente la actividad, poderlos memorizar, pero antes de eso me tocaba, siendo docente de inglés me tocaba irme al diccionario, porque eran términos que no conocía, y no conocía ni en español ni en inglés, entonces me costaban bastante, bueno, gracias a Dios ya hoy en día, es su tiempo pasado, pero, algo que me ha servido muchísimo, pues es utilizar el propio producto, entonces, es utilizar Slang para ser más competente en esa parte, y no tener que estar recurriendo al diccionario todo el tiempo, esto era básicamente lo que les quería compartir, muchísimas gracias por su atención, y pues quedó aquí Carolina para las preguntas, te escucho. Hola Pilar, muchas gracias por tu exposición, y tenemos, estamos muy contentos, porque tenemos a más de 7 mil personas conectadas en este momento, este es un gran récord, estas sesiones las hacemos cada jueves a las 6 de la tarde, y esta es la primera vez que invitamos a nuestros admitidos a la ruta 2, que están en proceso de seleccionar universidad, algunos ya la seleccionaron, y tenemos algunas preguntas, muchas son relacionadas precisamente con este nuevo ciclo de proceso de formación, pero también nos acompañan los egresados, deben estar conectados egresados y personas de diferentes lugares, entonces, efectivamente hay una pregunta que quiero aclarar de una vez, aparte de lo que expusiste, y es si dentro del curso de programación se va a tener la formación en inglés, si efectivamente vamos a tener este ciclo de formación en inglés, cada universidad lo dicta de forma diferente, y entonces pues la idea es que las universidades les expliquen a ustedes cómo van a ser los horarios, pero durante la formación de misión TIC 2022, efectivamente va a tener un ciclo de formación en inglés como parte de la parte que ustedes ven de formación, son 25 horas de formación que tienen en este módulo, y cada universidad les irá comunicando a las personas que acaban de seleccionar universidad, cómo va a ser el proceso. A parte de eso, tenemos otras preguntas, acá podemos ver lo siguiente, bueno, digamos que Slank, nos puedes aclarar un poco con el tema de cómo funciona la aplicación, y luego ya después te digo otras preguntas. Claro que sí, nosotros por lo general Slank trabaja con B2B, entonces nosotros hacemos venta de nuestras licencias a organizaciones que están interesadas en construir o en integrar nuestra herramienta, a sus programas de inglés, pero también tenemos la opción de que directamente en nuestra página o en nuestra aplicación, usuarios individuales se registren, tienen siete días de licencia gratis en donde pueden explorar, conocer la aplicación, conocer nuestra oferta de cursos que hoy en día asciende, está por encima de 110 cursos, creo, encontrar como su categoría, en este caso tecnología ya está clarísima, y hay cosas maravillosas, de verdad que hay cursos súper interesantes allí, y si es como usuario individual, pues es simplemente, pues allí seguir su proceso de aprendizaje, y yo creo que seguir todas las recomendaciones que les di, con respecto a cómo manejar ese proceso, cuando yo lo estoy haciendo de una manera tan autónoma, ¿cierto? Si es el tema de organizaciones, digamos que tienen algunos valores añadidos, que es como entrar con todos estos servicios académicos y de acompañamiento que la compañía ofrece, en cuanto a la aplicación, la aplicación, pues como les dije, cuenta con una amplia oferta de cursos, la aplicación es adaptativa, es decir, la aplicación va aprendiendo de ti, conforme tú vas utilizándola, y te va generando actividades que sean apropiadas para ti, en términos de la dificultad del contenido que estás estudiando, y las mejores actividades para aprender y para practicar ese contenido. Es súper entretenida, tenemos aplicación web y aplicación móvil, obviamente, y pues sí, es un proceso de aprendizaje, digamos que nuestro objetivo siempre es simplificar el proceso de aprendizaje, para que para nuestros usuarios no sea duro aprender inglés, y además duro aprender, aprender, o aprender a utilizar la herramienta, la herramienta de verdad es súper amigable, tenemos muchísimos clientes en la parte de tecnología, y de verdad que sí han mostrado muchísimo progreso en el tema de aprendizaje, y sobre todo ese aprendizaje del inglés técnico. Bueno, Pilar, tenemos varios comentarios relacionados con el tema de cómo adquirir disciplina, pero creo que tú ya diste varios tips, que sea un proceso, ahí sería un resumen, que sea un proceso casi cotidiano, que no haga parte de algo como que uno lo siente como impositivo, sino que haga parte de la cotidianidad, que ustedes precisamente que ingresan a esta formación, o que ya hacen parte de la formación de Misión TIC 2022, y que tienen compañeros, pueden practicar entre ustedes, entre sus pares, como precisamente tú mencionaste y reiteraste, que si en este momento están aplicando entrevistas, que son tips y herramientas y consejos que hemos venido reiterando, tengan su perfil de LinkedIn en inglés, tengan la hoja de vida en inglés, puedan presentar como entrevistas tranquilamente en inglés, y que puedan ir adquiriendo estas habilidades con la formación que adquieren gracias a Misión TIC 2022, y a la práctica que van haciendo con sus compañeros de clase, de esta nueva formación, o con los que ya se formaron el año pasado. Pero pues creo que tú también diste tips respecto a eso, que uno pueda llevar un diario de aprendizaje, que pueda utilizar herramientas tecnológicas, utilizar espacios de pronto de socialización cotidiano, con los amigos, con la familia, con el amigo que vive fuera del país, el chat que uno usa con la gente en sus días, el grupo de amigos, congerle de pronto también las conversaciones en inglés, creo que son como ese tipo de cosas, pero cuando es técnico, y tiene que ver más con el sector de TI, de programación, ahí creo que es importante que puedan practicarlo, enfocado no solamente a lo que es diario, sino a lo que tiene que ver directamente con este sector. Claro que sí, y digamos que este sector no la pone fácil, en el sentido de que nos obliga un poquito a adquirirlo, porque pues se encuentra en inglés y en ningún otro idioma, uno no ve muchas cosas en francés, en español, últimamente más, pero entonces es, o aprendes, o a comprender la parte técnica de la industria, o aprendes, no hay más opción aquí. Ahí digamos que los invitamos mucho, que precisamente en estas horas de formación que les mencioné, a las nuevas personas que ingresan a las rutas 2, es que esas horas de inglés les saquen mucho el jugo, y también muchos de los cursos, que ustedes refuerzan la formación de Misión TIC 2022, la mayoría también tienen un componente en inglés, pero digamos los que tienen un nivel muy básico de inglés en este momento, igual pueden también estar tranquilos, que la formación de las demás asignaturas la podrán hacer, ir recogiendo como el hilo. Bueno, acá tenemos otros comentarios, efectivamente nosotros tenemos estos webinars con invitados cada ocho días, entonces hoy lo tenemos en Teams, y después de Semana Santa que seguimos nuestro ciclo, lo tendremos por Facebook Live, entonces una semana va por Teams, y otra semana va por Live. Bueno, no sé qué tal recomendación tienes tú, Pilar, efectivamente para la gente que está enfocada en el tema de programación, porque es como lo que más nos están preguntando acá. Sí, no, pues ahorita que mencionabas esa preocupación por las personas que aún tienen, en un nivel básico, me gustaría también compartirles un poquito de lo que hemos aprendido nosotros también en Slack al respecto, y es, hay una creencia, digamos, es más bien como, más un mito hoy en día, de que para aprender inglés técnico, uno tiene que tener ya un nivel intermedio o hacia arriba, créanme que no, y créanme que entre más pronto en su proceso, ustedes empiecen a incluir toda esta parte técnica, y que de hecho, como les decía, adquieran los conceptos de una vez en inglés, muchísimo mejor para el proceso de aprendizaje de ustedes, porque no tienen luego que hacer esa, como es el, la comparación ahí de inglés a español, ¿cierto? Entonces, esas personas que están empezando, arranquen de una vez con su inglés técnico. Sí, esas personas van a tener las 25 horas de inglés técnico. Aquí para, para terminar, porque ya vamos a completar casi la hora, y ya es como el ciclo que terminamos en el tipo de encuentros, estamos muy contentos de tenerlos ahora, todos los que están conectados. Bueno, hay gente que dice que tiene un, Oscar dice, yo tengo un nivel medio básico en inglés, y no cuenta con el presupuesto para pagar o viajar, entonces, ¿cómo puedo mejorarlo? Pues realmente, como Berta Pilar nos mencionó, hay muchos recursos gratuitos, si haces parte de, de misión TIC 2022, pues vas a recibir la formación de las 25 horas, entidades también como el SENA, brindan cursos gratuitos para los diferentes niveles, aplicaciones en las cuales pueden practicar algunos ciclos, alguna parte gratuita y otra también pueden pagar, pero en general hay muchos recursos en internet para que ustedes practiquen speaking, reading, en fin, todas las, las diferentes herramientas, así que no solamente está limitado a que puedas viajar, o a que puedas tener que comprar un curso en inglés. Exacto. Bueno, creo que en general los comentarios así sobre, sobre nuestro webinar de hoy son estos, la idea es que les podamos enviar la, la grabación a las personas que, que se conectaron por si quieren repasarla y en general los invitamos a que estén pendientes los jueves a las 6 pm, este tipo de encuentros. Muchas gracias, Pilar, no sé si tienes algún comentario final o alguna invitación para todos los que están viendo. No, Carolina, pues, eh, agradecerles a ustedes por la invitación, de verdad que nos gusta muchísimo compartir toda esta experiencia, no solamente de lo que hace nuestra plataforma y de todas las facultades que tiene, sino también cómo ha sido esa experiencia nosotros formando un equipo bastante heterogéneo, eh, y, eh, reiterarles la invitación para que conozcan nuestra plataforma, pero también para que conozcan nuestro equipo, de verdad que nosotros sí estamos muy interesados en apoyar y desarrollar el talento colombiano en ambos sentidos, en la parte técnica y en la parte de aprendizaje de inglés. Bueno, aprovecho también para comentarles aparte de, de estos, estas herramientas que les damos en las charlas para que aprendan y practiquen sus habilidades de cómo mejorar su hoja de vida, su perfil, cómo presentarse, mejorar las entrevistas en el sector TI y demás. Entonces, en la página de www.misiontick2022.gov.co, tenemos una sala de entrenamiento. Ahí tenemos una serie de cursos de Amazon Web Services, de Cisco, de Microsoft, de IBM y de ese tipo de compañías para mejorar las habilidades de la formación y que muy seguramente a ustedes también les sirve como complementaria a los cursos de, a todo lo que están aprendiendo con la formación en Misión TIC 2022. Ahí pueden ingresar las personas que hacen parte de los admitidos y los que se formaron el año pasado. Entonces, los invitamos a que les saquen el jugo de todas estas herramientas. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Nos vemos después de Semana Santa con otros invitados en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Carolina, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.